¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno anterior? Primero lo que hay que tener en cuenta es que este fue un hecho que sucedió en el gobierno anterior. Y la primera decisión nuestra, me acuerdo que la primera reunión que tuve con don Alberto, yo era vicegobernador, Carlos Suérez vivía todavía, y produjimos decisiones importantes en ese momento en la policía. Y ya como gobernador, fui el gobernador que decidí la separación de todos los efectivos policiales, y esto está testimoniado en muchísimos lados. Segundo, que di la orden en ese momento para que la policía no solo separe a ellos, sino que aparte colabore con la investigación. Hay que tener en cuenta que estuvieron presos más de dos años, y en virtud de los pactos internacionales firmados por Argentina, fundamentalmente el de Costa Rica, y la Constitución Nacional fueron liberados, y en realidad que hoy estén perteneciendo a la policía es porque la justicia no actuó en tiempo y en forma. Es decir, y desde el momento en que no hay ningún tipo de acción judicial que a la policía le dé una instrucción en contrario, no se podría hacer otra cosa que no sea que sea perteneciendo a la policía y a la provincia de Río Negro. De todos modos no han tenido tareas relevantes en todo este tiempo. Esperamos que ahora que se está desarrollando el juicio, que necesitamos saber la verdad, ya sea para la familia como para los imputados, para los dos lados, esperemos que el juicio este termine con algo que nos permita sacar conclusiones, porque lo peor que nos podría pasar es que termine el juicio y todavía se vamos sin saber quiénes fueron los responsables, más allá de que se pueda encontrar o no se pueda encontrar en el cuerpo de Daniel Solano, pero por lo menos saber si todas las hipótesis que se han planteado, las acusaciones fiscales, las resoluciones que han tomado los jueces que intervinieron en la causa, las resoluciones que han tomado las cámaras que han intervinido en las distintas operaciones, bueno, por lo menos esto que nos permita tener una conclusión al respecto. ¿No hubiera sido prudente que se tomen licencia los 7 policías, teniendo en cuenta que hubo casos, uno de ellos fue acusado a premios ilegales incluso después de lo de Daniel? No aparta de esto, estuvieron 2 años detenidos, es decir, la justicia los liberó, o sea, los policías tienen los derechos que le marcan la ley orgánica de la policía, y dentro de la ley orgánica de la policía y dentro de la ley de personal de la policía, tienen derechos y tienen obligaciones, es decir, lo que la policía no puede hacer por más que sean policías, es vulnerar los derechos que tienen como empleados policiales, y en esto se ha manejado la jefatura de policía. Después de la desaparición de Daniel, ¿no ha cambiado el manejo de algunas empresas en torno a lo que es la contratación de salteños o gente del norte explotados en Río Negro? ¿Le preocupa eso? Nosotros no tenemos ninguna constancia de que haya personas explotadas. Si vienen santiagueños, salteños, tucumanos a trabajar es porque en Río Negro no hay mano de obra suficiente para esto, y esto es real. Tienen que preguntar a los productores si alcanzan los trabajadores que hay en Río Negro para hacer una temporada tan exigente como es la cosecha. Si vienen de otros lugares es porque hay demanda laboral. De todos modos, con las acciones de la Secretaría de Trabajo de la provincia, la Secretaría de Trabajo de la Nación, el Comité de Lucha contra el Trabajo Infantil, nosotros hacemos permanentemente inspecciones y en los casos que vemos que las condiciones, más la huatre, las condiciones que no son condiciones normales para un trabajador, nosotros obviamente que ahí están las multas, pero no hemos contratado ningún caso de explotación laboral. En enero del año pasado hubo denuncias muy... Bueno, está bien, pero el Estado está presente, pero el Estado está. Puede haber algún empresario insensible y puede haber situaciones como pasa en todas las actividades de no cumplimiento de las leyes, pero no hay ninguna convivencia del Estado provincial con ninguna empresa que vaya en perjuicio y en contra de los derechos de los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!